A los representantes, a los padres de familia, madres y padres de familia de los 43 desaparecidos, que el día de hoy, por las circunstancias que ya hemos explicado, primero que se encuentran en un plantón fuera de la Cámara, segundo que están en un proceso ya de plática con la Junta de Coordinación Política, que a su vez nos ha delegado la tarea de resolver con su opinión este punto, que es una solicitud que ellos presentaron hace varios meses de hacer uso de la tribuna de esta Cámara de Diputados. Ese es el asunto que nos tiene a nosotros el día de hoy aquí y a ellos también, insistir en este punto y que en virtud de ello podamos permitirles que en su voz se haga el planteamiento a esta comisión y que ya la comisión con las instancias correspondientes proceda de la manera que deba proceder. Entonces, lo que yo le pediría es que podemos someter a consideración de esta comisión, de sus integrantes, el punto en particular de abrir esta oportunidad a los familiares para expresar sus peticiones. Gracias, nos comentaba usted que se trataba de un saludo y porque son 43 víctimas, hay poita… Ah, perdón, de los 43. Está una comisión de 17 personas. De los 43. De los 43 aparecidas, los padres están todos en plantón allá afuera, hay una comisión aquí integrada, en donde está su representante, uno de los estudiantes, compañeros de los estudiantes desaparecidos y cinco padres, dos padres de familia y tres madres de familia. Es la comisión que está aquí, no están todos, es una comisión y ellos solicitaría que ellos pudieran hacer uso de la palabra en representación de este grupo de padres que se encuentra en su totalidad a las afueras de esta cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!